Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y por fin acabamos con las camisetas de las selecciones de la Eurocopa 2020 o 2021. Vamos con el grupo C, si te gusta esta clase de vídeos que ya es el último, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita. La semana que viene cerraremos también Copa América, ponme en comentarios cuál te gusta más y ahora sí que sí, comenzamos. Comenzamos hablando de una camiseta que ha hecho Puma para la selección austriaca, ya sabéis que es una camiseta que me encanta, que me flipa. La metí en las 30 mejores del 2020, también la he metido en las mejores de la Eurocopa y es que está muy muy chulo el trabajo que ha hecho Puma, como digo, para esta selección. Vemos una camiseta en la parte frontal en rojo, pero ojo, con las mangas en blanco, muy bien aprovechado, esos puños, esas pretinas con la bandera austriaca. Luego también vemos un cuello redondito en blanco, queda brutal, queda estético y a la vez funcional. Es un pelinsoso, sí, pero quizá haberle metido también la bandera de Austria hubiese sido demasiado y quizá haberle metido otro tipo de cuello, no sé, creo que sobraba. Este está perfecto y luego, para que no se quede nada aburrido, lo primero vemos ese escudazo. Yo creo que si llevamos, yo qué sé, 50 likes, si dejáis 50 likes, haré un top de los mejores escudos de la Eurocopa, porque para mí este de Austria merece un análisis, es precioso, me encanta. Además queda muy muy bien con ese rojo principal, así que bueno, me maravilla ya con eso. Y luego, como digo, para que no se quede eso, ese color rojo, pues en este caso Puma lo que hace es meter unas pequeñas imágenes que se utilizaban en los trajes que se usaban para subir a los Alpes austriacos. La parte de los Alpes que era austria, pues se utilizaban unos trajes especiales y vestían estas insignias que ahora vemos en la primera camiseta de Austria y que queda brutal. Lo que os digo, me gusta este tono de rojo, creo que es bastante bueno, es verdad que no me suele gustar mucho el rojo y el blanco, pero en este caso creo que queda muy muy bien. Los dibujitos molen un montón, las mangas en blanco, puños aprovechados, un buen collo. Sin duda para mí, ya lo sabéis, lo dije en este vídeo, esta camiseta es de las mejores de esta Eurocopa 2020. En la segunda de Austria hay polémica, hay polémica porque no a todo el mundo le ha gustado este diseño que ha hecho Puma. Yo ya vi mi opinión en las, no recuerdo en cuáles, en la Copa América con el diseño de Uruguay. Es un diseño que, bueno, tampoco es que me guste muchísimo, no es de lo que más me gusta, pero creo que sí que, bueno, pues mola o es entretenido o es divertido porque innova un poquito Puma, hace cosas distintas que no habíamos visto hasta ahora. Parecen camisetas de entrenamiento, son camisetas muy básicas, en tela en negro, con alguna que otra línea por ahí distintiva. El nombre del equipo creo que no queda tan tan mal como vienen a pintar. Lo que a mí no me gusta, ya sabéis que lo dije en Uruguay, creo que lo dije también a las visitantes de Italia, es el escudo de toda la federación de fútbol, sí, de toda la federación de fútbol austríaca. Un poco apacidad por toda la camiseta, porque al final este diseño es un diseño que yo creo que intenta ser minimalista y con esa superposición de todo el escudo, para mí es demasiado, es demasiado, se superpone demasiado, o sea, es demasiado escudo y por eso a mí esta no me tiene ni idea de convencer, pese a que el negro mola un montón, creo que no queda tan mal, no sé, prefiero la primera desde luego, aunque esta creo que no merece tanto hate como alguno le ha dado. Ok, vamos ahora, bueno, es que este grupo, este grupo me ha tocado las narices porque estoy recordando, la camiseta de Austria, la visitante iba a ser otra, estrenaron las de Puma, ahora estáis viendo Macedonia que cambió, luego vais a ver Ucrania, o sea, de este grupo el único que no ha tocado las narices con las camisetas ha sido Países Bajos. El caso es que, bueno, os pongo esta camiseta de Macedonia del Norte, pero ojo, esta no va a ser la camiseta titular, esta camiseta no se va a usar, vais a ver que el patrón que se utiliza con ese lince que ha decidido meter Jaco o Jaco para Macedonia del Norte lo vamos a ver en la segunda y la tercera equipación, ahora será una pequeña explicación, el caso es que esta camiseta no se va a usar porque los fans dicen que es como demasiado granate, entonces se va a usar esta que si no me equivoco llevan usando desde 2016. Ojo, muy interesante que Macedonia es la primera vez que se ha clasificado a una Eurocopa o mundial, es decir, a un gran evento y va a debutar y lo va a hacer con una camiseta de hace 5 años, esta camiseta que ya estáis viendo también de Jaco, la marca alemana, y que, bueno, pues representa los colores y la forma de la bandera de Macedonia del Norte. Este país, mejor dicho, antes se llamaba Macedonia, ahora se llama Macedonia del Norte, antes se supone que iba a utilizar una camiseta distinta, ahora voy a utilizar esta, desde luego que lío, pero bueno, camiseta que, ojo, no es de mis favoritas, pero creo que está interesante, además, con Pandefa a la espalda, es una camiseta que a mí no me importaría tener en mi armario. Vale, ahora estáis viendo, como digo, la segunda camiseta que, a priori, se supone que van a vestir, porque yo, por lo que he podido ver, cuando han hecho ese informe de que no iban a utilizar la primera porque la hinchada de Macedonia, los fans, se han quejado, se supone que solo afecta a la primera equipación, a la local, por lo que yo he podido leer. Se supone que la visitante sí que va a ser esta nueva, de todas formas, puede ser que sigan utilizando la de hace 5 años, espero que no, espero que utilicen esta, no está de todo mal, aunque yo creo que la metí, sí, la metí en las más feas de la Eurocopa, que es un vídeo que no os habéis visto ya o veréis dentro de poco, en cualquier caso, creo que es una camiseta que se queda un poco fea, un poco sosa, porque el blanco y el amarillo no terminan de contestar bien, es verdad que mantiene el lince, que, bueno, pues es característico de esta región y siempre mola que las marcas apuesten por hacer cosas que tienen que ver con el país, en este caso con la selección, y que sean exclusivas de esa región, pero a mí no me tiene que convencer, al igual que, ojo, no me convence tampoco la tercera equipación. Y es que al final las 3 que hemos visto son refritos, son las 3 iguales, lo único que cambia son los colores, en este caso usa el negro, usa el naranja, otra camiseta que también os expliqué en este vídeo, como os digo, de las peores camisetas de la Eurocopa, es verdad que está bueno, con el negro no está tan mal, pero es que ese lince, ese animal, que es lo que llama la atención, no termina de destacar, creo que el escudo de la Federación de Fútbol de Macedonia tampoco es que sea de los mejores, y ese tono de naranja en concreto, a mí no me gusta, ojo, siempre he defendido que el naranja y el negro combina muy bien, pero este naranja no sabría cómo catalogarlo, quizá un poquito más pastel, no me convence, y por eso esta camiseta, pues ya sabéis que la metí en las más feas, yo no sé hasta qué punto Macedonia la usará, porque tiene la primera, porque tiene la segunda, se me hace raro ver una tercera, pero es que vais a ver que ahora, cuando vamos a ver primero de Países Bajos, luego lo haremos en Ucrania, que también tiene 3 equipaciones, y las 3 además nuevas. Pero antes, como digo, vámonos a Países Bajos, ya hablamos de esa selección, en las 10 últimas camisetas de la selección neerlandesa, valga la redundancia, y en este caso yo no me di cuenta, no expliqué, que la camiseta esta que veis, que tienes un patrón geométrico tan raro, lo que esconde es un león, y digo esconde, porque yo, mira que había visto 30 veces la camiseta, y no me había dado cuenta de que si os fijáis, en la parte más o menos de abajo, pues hay como una especie de león con los ojos, con la boca, con la nariz, está bastante bien, y viene a representar, pues evidentemente, el escudo de la selección neerlandesa. La verdad es que está también bastante guay. Va a haber problemas, yo creo, a la hora de este grupo, ¿no? Porque está por un lado Macedonia del Norte, está por otro lado la selección neerlandesa, o Países Bajos. Se supone que Holanda es solo una región de este país, bueno, ya bromas aparte y tonterías aparte, la camiseta creo que está muy muy bien. Es verdad que ya sabéis que cuando hice ese top, no es la que más me gusta, bueno, esas 10 últimas camisetas que las repasamos, a mí no es la que más me gusta, pero vuelvo a decir, el naranja con el negro queda muy bien, pero ojo, este naranja, además yo creo que Nike lo hace muy bien, con ese cuello en negro, no se queda aburrido la camiseta con ese patrón, desde luego, una de las mejores camisetas de este grupo. Y la negra, ojo, tampoco está nada mal, lo que pasa es que es mucho más básica, mucho más elegante, mucho más sobria. Vemos toda la camiseta en negro con algún detalle en naranja, en ese zigzag que está metiendo Nike últimamente en sus camisetas, algún detalle en ese cuello de solapa, pequeñas líneas, y luego, evidentemente, el escudo de la selección neerlandesa y también el Nike, una camiseta que no queda mal. Ya sabéis, las selecciones no suelen llevar publicidad, suelen llevar el número en el centro de la camiseta o debajo de la marca deportiva, y veremos cómo queda en Países Bajos. Tengo ganas de verlo porque yo creo que el naranja le va a aportar bastante, aquí no lo ha podido ver con número, pero creo que aún así va a ser una camiseta que mejore cuando lleve dorsal. Bueno, vamos ya a la última camiseta, por fin terminamos esta serie, me lo he pasado genial, espero que vosotros también, así que regalos un like ya por el último episodio, y si ha postergado tanto, mi idea era haber terminado hace dos o tres semanas, pero claro, Macedonia del Norte no sacaba camisetas, yo pensaba que Ucrania iba a jugar con otras distintas, al final vas a jugar con estas, y son camisetas que, ojo, no están nada mal, me gustan bastante las tres, y vais a ver que las tres, que tienen tres, no entiendo por qué, comparten, en este caso, Patrón, pero tiene también mucha polémica, y es que ya estáis viendo la primera equipación, que Ucrania, bueno, en este caso, Joma, con Ucrania, lo que han acordado es poner el contorno, que no me salía, el perímetro quizá, del país, de Ucrania, ¿vale? Y ha incorporado, creo que es Crimea, que es un territorio reclamado por Rusia, ya sabéis que hace mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo realmente, tanto Rusia como Ucrania formaban parte de la URSS, junto con un montón más de países, de repúblicas soviéticas y demás, el caso es que se independizó Ucrania, la Rusia fue por su parte, tal, pero bueno, sigue habiendo ahí conflictos, siguen en guerra, y bueno, pues al final Ucrania a última hora ha lanzado esta camiseta, la UEFA, por lo menos cuando yo estoy grabando esto, ha dado el ok, así que pese a que los rusos hayan protestado, pues ha podido utilizar esta camiseta. Un dato curioso que puso el amigo Sani Silveira, creo que es, que tiene un canal que se llama Minuto Ruso, que está genial sobre el fútbol ruso, es que Ucrania va a vestir, en este caso, con el territorio ucraniano en la camiseta, y Rusia, en su segunda camiseta, que te lo dejo por aquí, va a utilizar los colores de la bandera rusa, es decir, aquí, pues cada uno a través de las camisetas también intenta imponer, pues, un poco, no iba a decir ideología, en el caso de Ucrania yo creo que un poquito sí, pero sus colores, y mostrarse bastante nacionalistas, por así decirlo. El caso es que más allá de eso, la camiseta en amarillo, cuando tiene escena azul, mola bastante, y creo que de las tres, a mí es la que más me gusta. Y es que ojo, el rayito de meter el cuello y los puños, aprovechados con el color secundario, queda muy bien, también el escudo al medio, es verdad que yo hubiese preferido el Joma, en la parte de arriba, y también como os digo, la primera para mí es la mejor, me encanta el azul, creo que queda muy bien, pero la segunda Ucrania no me termina de convencer, creo que queda mucho mejor el amarillo, mucho más vivo, también que la foto es un poco de menos calidad, hasta que estáis viendo, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, de cómo va a ser la camiseta, pues vale, y no tiene mucho más. Al final volvemos a ver, ese perímetro de Ucrania, y al final, son los colores de la primera camiseta invertidos. Y la tercera, que me ha sorprendido un montón, pero la han sacado finalmente, es esta equipación en blanco, me sorprende que Ucrania vaya a vestir, perdón, una camiseta blanca, teniendo una amarilla, de hecho creo que ya salió una vez, o sea, ya habían tenido antes equipaciones blancas, de tercera camiseta, pero solo la habían usado en dos veces, en un montón de años. En cualquier caso, esta va a ser la tercera equipación, por si alguna vez la visten, pues que lo sepáis, camiseta en blanco, y los detalles que antes eran en azul o en amarillo, van en dorado, creo que queda brutal, el escudo también, por supuesto, el mapa de Ucrania, ahí, el HOMA, en un lado que queda bastante mal, que se perfiere al centro, veremos también cómo queda el tema del número, oye, pues no sé dónde van a poner el número, si donde suelen ir los escudos, no, bueno, aquí mejor dicho, donde el corazón un poquito más o menos, la zona del corazón, o lo van a poner justo debajo del escudo, yo supongo que lo pondrán, donde suele ir el escudo, no me convence del todo, pero bueno, tú ponga en comentarios, qué te parece todo esto que te he explicado, lo de Mázarina del Norte, lo de Ucrania, las nuevas equipaciones de Puma de Austria, si la de Países Bajos es la mejor camiseta, hoy tienes un montón para comentar, así que hazlo ya, que estaré encantado de leerte. Y si hay algo que está aquí, es importante que dejes un like, que es el último vídeo ya de esta sección, espero que te haya gustado un montón, como digo, también te puedes suscribir por aquí, aquí te voy a dejar la lista de reproducción, por si quieres repasar las camisetas de todas las selecciones, sigue en mi Instagram, donde va a contenido exclusivo, que ya estoy cansado de activar la campanita, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.